Es un hecho, parece que es irreversible el sistema público de salud en Puebla, el sistema hospitalario se incorpora al IMSS Bienestar. Este fin de semana estuvo en Puebla el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, quien en compañía del gobernador del estado supervisaron los avances del nuevo hospital de San Alejandro, presenciaron el primer colado de la construcción del nuevo hospital que contará con 180 camas y 35 especialidades, obra en la que se están invirtiendo 2.700 millones de pesos. Zoé Robledo y el gobernador de Puebla encabezaron también la instalación de mesas de transición para la implementación y operación del órgano público descentralizado IMSS Bienestar con la finalidad de que el sistema sanitario hospitalario de Puebla sea manejado por este esquema, como lo ha venido insistiendo López Obrador.